Como dice el presidente, con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación, yo sé que estos días que traemos de silencio y de retraso, por supuesto que los podemos remontar. Ya lo dijo el presidente, no es la primera campaña en la que participo, por lo que conozco muy bien el distrito. Ustedes saben que fui candidata federal suplente en el 2009, por lo cual conozco Tampico y conozco Madero. Entonces creo que sí tenemos tal vez algunos días de retraso. Pero los medios de comunicación, las redes sociales, los programas por internet y obviamente los espacios en los medios nos van a ayudar muchísimo para remontar. Me queda claro que caballo que alcanza ganas. Así que vamos por todo.